Una nueva ley migratoria podría abrir el camino para que todos los inmigrantes que tienen por lo menos dos años viviendo en los Estados Unidos consigan los beneficios migratorio y una residencia permanente. Primeramente se le entregaría un permiso de trabajo. ¿Cómo funciona esto y quién podría aprobarlo? Te voy a explicar, pero antes compártelo esta información a cualquier persona que conozca que viva en los Estados Unidos y lleve más de dos años viviendo en el país porque podría beneficiarse de estos cambios migratorios. Los nuevos cambios en materia de inmigración comienza cerca de las elecciones presidenciales cuando los políticos necesitan el voto de los inmigrantes. Por eso se ha firmado varias leyes migratorias que beneficia a ciertos grupos de inmigrantes y te voy a explicar cuáles son. Los beneficios para los inmigrantes que llevan 10 años en el país comenzarán a entregarse no más tardar del verano de este año. Más de medio millón de inmigrantes que llegaron al país por lo menos hace 10 años y sus hijos van a recibir residencia permanente y se la van a entregar en los Estados Unidos. Esto es importante saberlo. Quitarán el asilo político a los inmigrantes que lo han recibido y luego regresan de vacaciones a su país de origen. Especialmente la gente de Venezuela y de Cuba debe prestar mucha atención porque podrían perder sus beneficios migratorios si se van de vacaciones una vez reciben su residencia. Los abogados de inmigración están listos porque según ellos consideran que estamos cerca de la firma de una ley migratoria donde todos los inmigrantes que hayan tenido el privilegio de cruzar las fronteras y se hayan incorporado a la fuerza laboral del país podrían legalizarse. Y por último vamos a conocer cuáles son los inmigrantes que se van a beneficiar de los cambios migratorios. Aquellos migrantes con dos años en el país recibirán papeles siempre y cuando no hayan tenido problemas con la justicia estén trabajando y no estén tomando ayuda gubernamental. Compártelo este video a alguien que tú creas que se puede beneficiar. Los nuevos cambios en materia de inmigración están trayendo nuevos aire de inmigrantes que intentan cruzar las fronteras y la mayoría que se encuentran cerca del muro fronterizo entre México y los Estados Unidos están buscando una ventana para poder venir al país antes que se firmen estas leyes. Cuando hay elecciones presidenciales ambos presidentes necesitan muchos votos y que más bien que ganarse la comunidad es más grande como la hispana que le da la posibilidad a cualquier presidente ganar la casa blanca. Por esa razón la mayoría de los inmigrantes que tienen papeles cuando quieren ir a hacer la ciudadanía para estas fechas se le están entregando inmediatamente. Le están dando pasaporte y algunos prácticamente no le preguntan nada porque lo que se necesita es que se hagan ciudadano para que puedan beneficiar a uno u otro partido político. Por eso siempre le preguntan por quién vas a votar. Además, los beneficios migratorios para los inmigrantes que llevan por lo menos 10 años en los Estados Unidos llegarán automáticamente culmina el verano de este año. Hay más de medio millón de inmigrantes que tienen 10 años por lo menos en los Estados Unidos. Todos ustedes van a ser premiado con un permiso de trabajo inmediatamente. También tendrán un seguro social y podrán sacar la licencia de manejar. Estos inmigrantes si están casados con un ciudadano norteamericano y tenían que ir a su cita fuera de los Estados Unidos, pues ahora no tendrán que hacerlo porque te van a entregar los papeles en el país. Tendrás tres años para presentar la solicitud y lo mejor de todo, que si ingresaste ilegalmente o cruzaste la frontera varias veces, no tendrás que pagar el perdón. Estás exonerado del waiver y aquí te estarías ahorrando una gran cantidad de dinero. Y si algún niño cruzó cuando era menor de 21 años, también podría beneficiarse si es hijo de estos inmigrantes. Es un alivio para una gran comunidad, una gran parte de los inmigrantes que hasta hoy estuvo bajo la sombra en los Estados Unidos y va a conseguir sus papeles. Pero esto es importante. Le quitarán el asilo político a todos los inmigrantes que una vez llegan a los Estados Unidos y se le concede la oportunidad de tener permiso de trabajo y más adelante le han entregado una residencia. Al día siguiente están comprando un pasaje y se están yendo a su país de origen. ¿Cómo es posible que un inmigrante que le exige a Estados Unidos asilo político porque está siendo perseguido por el gobierno de su país regrese nuevamente? Automáticamente se hace legal. Esto se está considerando como una mentira y muchos de esos inmigrantes se van a quedar deportados, ya que cuando se vayan, sea a Cuba, Venezuela y a otros países los cuales reciben asilo político, Estados Unidos no le dejará regresar. Por eso te pido a ti que conoces a alguien que está haciendo estas prácticas, que le envíes este vídeo para que se informe de los cambios migratorios en los Estados Unidos que pueden beneficiar a muchos inmigrantes, pero que también pueden perjudicar a algunos que ya se han beneficiado, especialmente los que tienen asilo político. Abogados de inmigración, especialmente los que están aquí en nuestro canal de autos baratos, ya están listos para comenzar a ayudar a millones de inmigrantes y se firma una ley migratoria. El gobierno de Joe Biden, muy probablemente los demócratas pierdan la Casa Blanca y ustedes han visto cómo está la salud del presidente. Si ellos no le ganan a los republicanos de la única forma que podrán tener credibilidad para poder apostar ganar en los próximos cuatro años es firmando una ley grande. Y lo que piensan los abogados de inmigración, según el último informe que nos han enviado, es que se necesita una ley migratoria que por lo menos 30 millones de personas indocumentadas que hay hoy en los Estados Unidos puedan legalizarse y al paso de tres años puedan hacerse ciudadanos americanos. Y esos 30 millones de inmigrantes probablemente votarán por el partido que le dio papeles. Si los demócratas firman esta ley, pues entonces estarían ganando cerca de 30 millones de votos que le haría imposible al partido republicano, por bien que hagan sus trabajos, ganarle a los demócratas. Es un as bajo la manga que tienen y el presidente del país tiene el poder de hacerlo si emite una orden ejecutiva que sea irrechazable por el Congreso. De un solo plumazo se puede firmar una ley migratoria sin necesidad de pasar por el Congreso ni la Cámara de Representantes que hasta hoy se encuentra en manos del gobierno demócrata. Es importantísimo entender que cada inmigrante tiene que hacer su parte. ¿Y cuál es esa parte que tú debes hacer? Estar listo por si tenemos la aprobación de la ley, te puedas beneficiar automáticamente. Los beneficios que entrega Estados Unidos cuando aprueba una ley migratoria solamente duran 90 días o uno o tres meses. Y si tú no logras conseguir papeles en ese lazo de tiempo, muy probablemente pasen décadas para que veamos otra ley migratoria que traiga beneficios reales para nuestra comunidad. Los migrantes con dos años por lo menos en los Estados Unidos que estén trabajando van a recibir una residencia, van a obtener papeles y saben ustedes quién prometió, quién le hizo esa promesa a nuestra comunidad? El presidente Donald Trump en su última conferencia de prensa que todos los inmigrantes que estudien y se gradúen tengan una carrera, van a recibir no solamente un diploma, sino que también van a recibir papeles. Pero que todos los inmigrantes, especialmente se refirió a los mexicanos trabajadores que han llegado a Estados Unidos y no han tenido problema con la policía, ni han tomado ayuda del gobierno, van a recibir un permiso de trabajo y posteriormente una residencia permanente. Donald Trump enfatizó en tres ocasiones que va a legalizar a todos los inmigrantes trabajadores y volvió a repetir los mexicanos necesitan una oportunidad laboral y cómo la van a tener si no son legales en los Estados Unidos. Los medios de comunicación omitieron esta parte de su discurso, pero nosotros te lo estamos diciendo para que te mantengas informado y más que todo preparado. Todo aquel inmigrante que tenga evidencia de que vive en los Estados Unidos, trabaja y paga impuestos en los últimos dos años, probablemente en un gobierno de Donald Trump, vas a conseguir una residencia en los Estados Unidos. Pero la pregunta más importante es, ¿crees tú que Donald Trump cumple lo que promete? ¿Le dará papeles a todos los inmigrantes que llevan dos años viviendo en los Estados Unidos si son trabajadores y no hacen como aquellos que tienen asilo político y están recibiendo ayuda del gobierno? Además, ¿creen ustedes que Joe Biden sí va a firmar la ley migratoria porque le conviene al partido para poder ganar la presidencia en el futuro cuando esos inmigrantes se hagan ciudadanos norteamericanos? Quiero saber tu respuesta en los comentarios y quiero saber qué opinas tú de estas preguntas. Los nuevos cambios migratorios en los Estados Unidos han traído el cierre de las fronteras, pero también han traído nuevos aire a algunos estados republicanos que han firmado leyes anti inmigratoria, ya que esto nos da la oportunidad de que en cualquier momento se firme una ley que beneficia a todos. Los beneficios con los cambios migratorios para los inmigrantes son que ya tenemos 500 mil inmigrantes asegurados que al final de este verano van a obtener una residencia. Aquellos que llevan 10 años viviendo en los Estados Unidos de manera ininterrumpida, el inmigrante no pudo haber salido en ese lapso de tiempo del país, quitarán el asilo político a los que vuelven a su país, ya que si tú eres beneficiario de un asilo político, es porque te estaban persiguiendo y a menos que haya un cambio de régimen en tu nación, no deberías volver porque Estados Unidos te va a dejar deportado. Mejor dicho, tú te estás deportando a ti mismo. Compártelo esta información a la mayoría de cubanos y venezolanos que están regresando a su país de origen. Los abogados de inmigración están preparando todo porque según ellos estamos muy cerca de la firma de una ley migratoria y creen ustedes que los inmigrantes que han llegado a los Estados Unidos de México y otros países y ya llevan por lo menos dos años deben recibir papeles y que Donald Trump va a cumplir su palabra, los lee en los comentarios y no se olviden que si esta valiosa información le es de altísimo valor, compensarnos con un like a todos ustedes que nos ven. Le pido de favor que se suscriban al canal, que compartan esta información con amigos familiares en sus redes sociales, ya que muchísimos de ustedes nos ven todos los días, pero no se han dado cuenta que no se han suscrito y activen las notificaciones para que se mantengan informados de inmigración geopolítica y todo lo que sucede en nuestra región. Así que desde los estudios de autos baratos, el canal de mayor crecimiento de habla hispana desde los Estados Unidos, para todos le voy a dejar un gran abrazo y nunca se olviden que los queremos.